¡Hey hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez de FNAF 2 A la verga, hace tiempo que lo quería traer, pero desconfiaba en mi PC Eh... mierda, mi perro está ahí, bueno, eh... es toda loca Eh... bueno, ah... mierda, me enredé Bueno, lo quería traer hace tiempo, y pues acá está, mi PC lo corre, y se supone que graba Así que vamos al lío Bueno perros, la noche uno, vamos a pasarnos todas las noches en el canal, así que... Tan tan Eh... cabe destacar que jamás me he pasado el juego completo, solo he jugado una que otra noche Cuando estuvo en sus tiempos de guerra Eh... cosa mierda, se ven estos bordes así, ya hace el juego, amigos, ahí si no tengo nada que hacer A ver, este, y los controles son una mierda A ver, con control, se supone que ahora la linterna, vale, con esto las cámaras, tan fun Y no sé para qué sirven estas mierdas, vale Listo, coma mierda, papu Son las dos AM, papá Dos AM Eh... no entiendo para qué la mascarita, con la máscara uno se protege o qué pex Esa es una excelente pregunta Se supone que sí Eh... yo... nada... y eso es lo que hay que estar mirando, las cámaras de... ya... ay puta, esta máscara me azara Ah... Tengo culillo Tengo culillo Tengo miedo en este momento ¿Qué, qué, 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 qué debo hacer Ay no, ¿qué debo hacer, coño? Ah, holy shit, holy shit, holy shit Saca, piso A ver, a ver ¿Qué, qué, 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 qué A ver No, wey, yo ya estoy muerto acá, estoy más muerto que... No, wey No, wey, esto será mucho Se me acaba la... la caja No, no, estoy muerto Ay, 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 ay No, viene, viene Oh, shit, nigga Shit Shit, 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 shit Tengo mucho miedo Lo hago liar, ¿cuerdad? A lo que marca esa cosa No, 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 no Me estoy muriendo, me estoy muriendo, es lo roto, te lo juro, veo la luz, eh ¿Cómo mierda? Váyase ya, puta Miren por el otro lado también Me voy a tapar, me voy a tapar, me voy a tapar No, no, ya no sé qué hacer, huevón Ya, váyase Estoy muerto, creo que estoy muerto Ay, ay, ay Ay, sí, 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 sí No, pero niño, los vlogs Tengo que aboliarle a esa cosa Así me muera A ver, oh, shit Vamos a morir todos ¿Cómo te llamaste de perro, Freddy? ¿Qué, Freddy? ¿Cómo estás, papá? Ay, se me acaba la caja Freddy, Freddy, todo bien, tranquilo, papu Tranquilo Tú tranquilo, yo nervioso La verga, ¿qué, Freddy? ¿Qué quieres, hijueputa? Abrete, pues Mira, mira Pirate Pirate, Freddy, pirate, pirate O te doy un palazo, chaval Pirate, si podemos nos pasamos dos noches Ay, no, Freddy, por favor, coño Ay, güey, güey, güey Estoy muerto, ¿cierto? Ay, no, no, no Todavía no Pero siento que viene ¿Cómo es que llamada esa chica? O algo así La la va a meter cuerda a esa mierda Para que no se vuelva a apagar en toda la vida Oh, oh, oh Nada por aquí Nada por allá Viene chica allá Rimas, papá Rimas que gustan Tampoco Es bueno Bolíarle toda la cuerda a eso Porque al final Bueno, chica ¿Qué quieres conmigo? Y se me va a acabar la linterna De tan palumbrado Tan Oh, se desapareció Oh, shit Oh, oh, oh Uy, tengo el culillo Pero apretado Bien, mames Que pinche delicada eres, cabrón Ya sean las seis Por favor Bueno, 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 bueno ¿Qué quieres, chaval? ¿Qué tú qué? A las seis creo que es que Sí, sí, sí A las seis Sí, tan Se va a esta gente Y amanece Uf Soy un amo Soy el puto amo Lo logré ¡Ya terminé! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades, señor! Pero recuerdas que quedan cuatro noches más Uy, alguien viene Alguien viene ¡Ole! ¿Qué le pasó a esto? ¡Halo! ¡Uh! Es Foxy, es Foxy Mucho gusto, Foxy Soy yo A ver Pues ese hombre Desde que no me caiga Tóquelo alumbrando Y mantener esto a tope ¡Oye! ¡Se nos vino el niño! ¡Se nos vino el niño! ¡Halo! 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 ¿De dónde vienes? O sea, si viene el niño a los gloves Estoy muerto, tío Es esa cosa Se fue Se fue Y no sé por dónde se metió ¡Voleo a la música! Tan, tan Lo único que tengo miedo Es que me caiga algo en la jeta De una, tan ¡Eh! No cierran esas cámaras Que me asusto Entonces cuando yo se me tiren en la cara Me pongo la máscara ¡Oy, oy, oy! Mirad que ese niño se me vino No way Pero es que le tengo la caja de música a tope Chaval, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Se vino Foxy! ¡Oh, shit! Es que me atacan ya de dos No, me he quedado sin mi interna ya ¡Oh! ¡Uy! ¡Pero es que esto! ¿Por qué no apunta de frente? ¡Uy! ¿No me deja apuntar de frente? ¡Uf! ¡Qué pedo, güey! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡Nada! ¡Nada! Es que ya lo siento Lo siento en la cara ya ¿Qué quiere, mi chino marica? ¡Holy shit! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está él? ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy muerto! ¡Hola! 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 ¡Puta! ¡Alumbra de frente! ¡No, Connie! ¡La música! ¡Nene! ¡Ponele la música! ¡Mi momento va a llegar! ¡Ay! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Estoy muerto, güey! ¡Pero por qué me pasa esto! ¡Pues se acabó la caja! ¡Se acabó la caja! ¡No, no, no! Yo me... ¡La quebrito por la caja! ¡Ay! 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 ¡Canción de la hoguera! Papi, si se va! ¡Y si se va, mijo! ¡Ay! ¡La máscara! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pororrea! ¿Qué pasó ahí? ¡Foxy, güey! ¡Puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! ¡Nada! ¡Cámara 2! ¡Nada! ¡Ustedes no llegan hacia mí! ¡Oh, shit! ¡Aca está! ¡Creo que se llama Bonnie! ¡Bonnie! ¡Sí! ¡Creo que se llamaba Bonnie! ¡Bonnie! 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 ¡Súbele a Exo! ¡Oh, shit! ¡Quién llegó! ¡Pero maricas! ¡Es que mire ese! ¡Uh! ¡Oh! ¡Es que es Foxy! ¡Claro! ¡Bonnie! ¡Ahora qué hago con este menacá! ¡Alumbrando me los talones! ¡Oh! ¡Pero güey! ¡O sea! ¡O sea! ¡Yo no entiendo! ¡Cómo verga! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se ha ido! ¡O sea! ¡No entiendo! ¡Cómo verga! ¡Tengo que es que mandar a volar a ese niño! No, es que no entiendo ¡Dali pinga! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Shit! ¡Viene! ¡Eh! ¡Bonnie! ¡Ah! ¡Partimos el culo! ¡Oh! ¡Y Foxy está ya otra vez! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Es que no sé! ¡Ah! ¡Mire! ¡Mire! ¡Es que esto es un bug de mierda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Estoy muerto! ¡Ahí está el Bonnie! ¡Bonnie! ¡Y la caja! ¡Se me acabó la caja! ¡Se me vino el niño! ¡Ay! 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 ¡Si pierdo la caja! ¡Ay! 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 ¡Vale amigos! Lo dejaremos hasta acá No pude con la noche 2 Eso será para el próximo video Porque ya se hace más largo Y pues a la verga Tampoco pues hasta allá Espero que les haya gustado Que se hayan reído de mis sustos a la verga Esto está muy miedoso No sé ni por qué lo hago Pero bueno Eh... Sí Denle like Suscríbanse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!